Estamos buscando un Sina 3, pero bueno, a ver mi Ezreal Toma, daño en área, toma Nos matamos a dos piches de una sola ulti, bien hurgos por allá Lea una línea trasera, me gusta Si una última es de Ezreal, ya no tiene línea frontal Este brother, se la matamos muy pronto Otra última es de Ezreal, toma Mil de daño, cuidado con la Kai'Sa, se mueve Pero se mueve más rico, ya sabes quién Hey hola que tal gente, como están, sean bienvenidos a un video más Yo soy Baker y hoy nuevamente estamos en un gameplay del Z8 de TFT En el cual, a ver, por algún motivo inicié con este guantelete Si estoy sincero, no sé ni siquiera por qué agarré el guantelete No sé por qué lo agarré Pero bueno, vamos a iniciar con guantelete La verdad, ¿por qué agarré esto? Es que ni siquiera me gusta iniciar con guantelete Es de hecho los objetos que más trato de evitar en... En el carrusel hay dos objetos que trato de evitar a toda costa Uno es el guantelete y el otro es la resistencia mágica No sé por qué agarré el guantelete, pero bueno, vamos a iniciar con guantelete No me gusta mucho porque luego te dan... A ver, si bien es muy versátil el objeto Para juego temprano a veces te comprometen a armar objetos Que quizás no quieres para juego tardío Pero... a ver, pues ya qué sé, ya lo tenemos A ver qué hacemos con esto Ojalá nos den AP por ahí, mira qué bonito el petricín Ojalá nos den AP o cualquier cosito Para sacarle provecho Mira, Galio siempre es buenísimo juego temprano Es un pedazo de ficha Vamos a comprar campeones que puedan atacar de larga distancia Ya sabes que es lo que siempre te recomiendo, ¿verdad? Como temprano comprar campeones Uno tanque y uno carry Luego otro tanque, luego otro carry ¿Ok? Siempre tienes que tener un tanque más que un carry ¿Ok? Básicamente, por eso ahorita compramos esto Para que hagan daño desde lejitos A ver qué nos pueden dar para ir viendo Mira, tenemos AP Entonces podríamos hacer guantes lumbrante o morelo Así que tenemos salida de objetos de AP Compremos... Mira, esto para que nos dé mascota Y nos quedamos también con Gunplank Por si no se nos antoja jugar algo Relacionado a los supers y el reroll ¿Ok? Pero bueno gente Aprovechar la etapa de minions Como todos los videos Para desear tu buen provecho Si estás comiendo, desayunando o cenando Muchas gracias por apoyar este contenido En tu hora sagrada de la comida Ok, mira, tenemos Sreal Podríamos jugar... Uh... Vamos a agarrar esto, ¿no? Sector comercial Para tener un roleo gratis cada ronda Y fíjate Tenemos KLE Podemos jugar la resistencia Entonces podemos acá vender esto Subir de nivel Y ver si con el roleo gratis Me dan una B Para tener más chances de fichas de coste 2 Estos dos Subimos Roleamos ahora sí No me sale B Bueno, pues a ver Qué sé yo A ver qué metemos Duelistas y mascotas De momento será nuestro juego temprano Vamos a tratar de meter la resistencia Para generar un poquito de economía Y a partir de ahí Vamos planteando de qué manera Queremos jugar la partida ¿Ok? Ok, a ver qué tal por acá Nos toca alguien de nivel 3 Bastante más débil que nosotros Esto es bueno Porque deberíamos ganar la ronda Así que con nuestra mesa mediocre Podríamos optar a ir a una racha de victorias Así que nada Eso nos beneficia bastante La verdad Ahora, ¿qué voy a jugar? Pues bueno, la verdad no lo sé Iremos jugando poco a poquito Y explicando lo que voy haciendo Cómo ganamos juego temprano Juego medio Y ya después pensamos en qué jugar ¿Ok? Pero bueno, hay que tener alternativas De momento mi plan de partida Es meter la resistencia Perder... Hacer la primera racha La primera racha de 10 Este, en cobrar la primera vez Para tener un poquito de economía Y ya luego los quitaríamos ¿Ok? Eh, mira, perfecto Tenemos acá la B Vamos a entonces meter la resistencia Mantenemos duelista De hecho Vamos acá a rolear Vamos a meter mejor... ¿Qué podemos vender de aquí, güey? Esto A ver Vamos a meter Renek por Gunplan Así ganamos peleadores Más línea frontal Y nada Pues por ahora vamos con esto Es que tengo muchísimas parejas, güey A ver, vamos a organizar aquí un poquito Esto acá Eh... ¡Mierda! ¡Coño! Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco parejas Volvió el Baker de las parejas El Baker que no sabe subir fichas al dos Me alegra, la verdad, volver a mis inicios Vamos a ver acá qué tal La teamfights está complicando por algún motivo Este es nivel... Es nivel tres No debería poder ganarme en principio Vamos a ver La Riving no se pone escudo La matamos Ok Dos fichas contra uno Bueno, tres fichas más bien Ganamos Perfecto Estamos ya en... No, no estamos en racha Ocupamos una victoria más Pero está en racha de victorias Ok Gunplank 2 Excelente Pues yo creo que inclusive... Mira, H2 H así no la quiero ¿Qué hago, güey? Metemos esto Dueliste ya la chingada Y hacemos 10 de oro Creo que sí Me voy a quedar así Para hacer economía No voy a presubir el nivel Yo quería que hice presubir el nivel Y meter Gunplank Pero sinceramente Mi mesa tampoco se iba a hacer Lo más fuerte del mundo Así que mejor hacemos 10 de oro Y priorizamos las fichas útiles Para nuestra composición De la resistencia Que sería meter duelistas Meter peleadores Meter Recon Por ahí quizás Sé que tienen la posibilidad De un H2 Pero bueno, es lo que te digo Hay que tener más línea frontal Que Car Y si yo metí a H Me iba a quedar solamente con B De línea frontal A ver aquí qué tal Contra una mesa de Jax Obviamente ahorita mismo Es muy débil Porque no tiene objetos Pero cuidado con lo débil Que ni tan débil, eh Vamos Yo confío en que se puede Ezreal pega en área Y... Ah, no Lo estamos pegando cada quien En una ficha A ver, ahí Una última de Blitzkrank Digo Ezreal Yo apoyando al rival No, se puso escudo, güey Se puso escudo Vamos, Kayle Confiamos en ti Kayle De ti depende de la racha No, bro ¡Vamos! Bien, carajo Vamos Racha victorias, pues Vamos al carrusel, entonces ¿Qué queremos de aquí? Bueno, pues buena pregunta Podríamos buscar Capa de fuego solar Posible guinzo Espadón, quizás Lágrima Bueno, ya agarraron lágrima ahí Pues yo creo que agarramos La armadura Y hacemos una capa de fuego solar O sea, serían Una ficha de 3 de oro Ok, descartamos entonces Puta Me quitaron todo lo que quería Pues nada, una vida Una vida, 2 de oro y Mira, ni te digo de hacer Warmox Porque la Warmox La nerfearon muy fuerte Da mucha menos vida que antes Da 300 de vida 300 de vida menos Pero Eh ¿Qué sé yo? Eh Nos esperamos para luego Armar mejores objetos Mira, Galio Pues acá sí Ya subimos de nivel Y metemos esto Vamos a vender Vendemos Ashes A ver, me las puedo quedar Pero tampoco es que me interesa mucho, eh Así me gusta Esta línea Creo que tenemos una buena mesa Podemos inclusive armar objetos Para tratar de De seguir ganando Ya que estamos en racha Eh Aquí le pongo los objetos La P, güey Que él fue la que más daño hizo Pues mira Se les va a poner a Ezreal Porque Ezreal Si lo subo al 2 Puede ser más fuerte Es más, mira Yo sé que te dije Que no quería hacer Warmox Que está muy nerfeada Pero Tenga en cuenta Que si estoy en racha de victorias Armar objetos Me hace más fuerte Y por ende Tengo más posibilidades De llegar a hacer Una racha de victorias Y continuar con esa economía Ok Básicamente por eso la hago A ver qué tal por acá De momento Está un poquito reñada la teamfight Alistar que se muere por ahí Muy bien Matamos a Nila Galio que se pone escudo Vamos a matar por ahí a Yumi Nos conecta la línea trasera Cuidado con la Kaisa Nos empieza a pegar duro Ezreal No me das que pierdo No me voy a perder Qué duro Nah Qué duro Qué duro el TFT a veces Este Mira Tenemos aquí parejitas Qué duro el TFT a veces Hay que hacer acá 20 de oro 20 de oro Qué duro el TFT a veces De haber sabido No armábamos objetos Pero mira Una derrota más Cobramos La resistencia Y ya los quitamos del tablero Ok A ver qué quieres tú Tú estás jugando Está buscando supers Tiene supers Tiene mejor azul en Fiora No me digas que vas a jugar Yumi Si va a jugar Yumi Está pegando la forzada del ciclo Y me da a mí que sí está pegando La forzada del ciclo Para jugar Yumi Pero en fin Este la vamos a ganar fácil Una pena wey Qué feo haber perdido la rueda anterior Tendríamos ya prácticamente aquí Estaríamos como 20 y pico de oro 27 26 Pero bueno Perdemos Ganamos acá 98 de vida No está tan mal Aún no tenemos plan de partida A ver qué terminamos jugando En teoría No todavía no cobro la resistencia Me queda ahora 9 de 10 Pues nada Tenemos que jugar un poquito más La resistencia Creo que inclusive Mira Zed Lo dejamos una ronda más O sea El segundo cobro Mira esto es bueno Vamos a vender estos Zed no lo quiero La verdad Puedo venderme Zed y Soraka Si me dan economía acá los golems Para hacer 30 de oro Ok Y vamos a vender entonces estos Hacemos 33 de oro Tenemos duplicador de campeones Tenemos ZZ Quizás También puede ser Verduel gigante Con ese arco Kale 2 Alistar puede ser útil Vamos a vender estos Es que podría venderme todo esto Literalmente Y hacer 30 de oro Hay que poner arco acá Y vida en Galio Para buscar hacer el verdúel gigante Y la capa de fuego solar A ver Qué tal esta Ashe Composición de Ashe También tiene la resistencia Tiene todo al 1 Así que deberíamos ganar en principio Ahí el Galio se pone escudito Leasing más de lo mismo La Ashe con último suspiro Y filo infinito Pega mucho Un escudo que no llega de Galio Gunplan Tanquea por favor hermano El muñeco de práctica ahí Venga Gunplan Confiamos No se nos muere sin ultear Kale aturdida Ulti de Ezra El que pega en área No hace el daño suficiente Y nos va a ganar Nos va a ganar Güey Yo tirándole caca a su compu Güey Siempre me pasa eso Qué feo A ver Uff Batería azul Yo creo que es batería azul siempre Está muy fuerte Es de los aumentos Uy No creo que continuamos el atraco Sí Porque voy a seguir un rato más con esto Ya que estamos Ya que no estamos en racha de victoria Hay que subir de nivel Y luego roleamos Nada útil Vamos a meter esto para mascota Y fuego solar Creo que también me vendo Velcos Es que Velcos lo podemos llegar a jugar Pero Tendrá que ser después Tenemos buenos aumentos Para jugar algo de daño mágico Gente O sea Batería azul One deslumbrante Podríamos jugar cualquier cosa Ezra del 3 Inclusive Que es una compu decente Que he visto últimamente Jugar un par de veces Entonces podríamos nosotros probarla Ok O sea Se juega Ezreal al 3 Con los Recon Los Recon Los mejoraron Y ahora te dan muchísimo Más daño crítico que antes Entonces se juega Ezreal full crítico A ver aquí qué tal Una mesa full 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 Una estrella Este se nota que es suscriptor del canal Porque tiene toda la mesa al 1 Fiel a A nuestras creencias Oye Pero me está reventando con la mesa al 1 Cuidado Ulti de Ezreal ahí Un poco de daño en área La estática haciendo mucho daño A ver si ni la se cura Esperemos que no Pues me va a ganar Pues me gana Bro Tengo que dejar De hablar mal De las composiciones rivales Tengo que dejar de hacerlo Porque si no Voy a perder todo Mira Este A ver Vamos a vender estos Que sigue Fiora ¿Cómo le hacemos para hacer 30 de oro? Vendemos esto No nos aporta nada Más que duelista Y duelista me es indiferente Así hacemos 41 de oro Y metemos otra Pues otra B ¿No? Que al final de cuentas Es este Es Fosolar Entonces también recibe Esa resistencia mágica adicional A ver qué tal aquí ¿Qué nos toca? Que podamos ganar Ahora tenemos Ezreal 2 Deberíamos ser muchísimo Más fuertes que antes A ver Este sí no hay forma que me gane A ver Tiene todo al 1 Y son fiches de coste 1 Este sí ya Nikon Mufa Por favor juego Esta vez no trolees Le estamos pegando entre todos a Annie Bueno entre 3 fichas Los demás tanqueros a la Poppy Ok Bien Muere Annie sin ponerse escudo Le toca a Poppy Tiene cota de espinas Por ende de niega El daño crítico Adicional Pero no pasa nada Galio sigue con mucha vida Ezreal revienta Oye Ezreal pega bien Y Ezreal con mejor azul Va súper bien O sea con batería azul Perdón 2000 de daño Nada mal La verdad Agarramos espadón ¿No? Y hacemos el verdugo el gigante De una vez Porque luego A ver Yo aquí agarraré una ficha de coste más alta Pero luego me pasa la típica Que no termino haciendo los objetos Que yo quisiera Y el verdugo el gigante Tenga en cuenta Que todo el mundo ahorita juega Compos de re-roll O sea juega cosas de 3 estrellas Y el verdugo el gigante Le hace counter a esas composiciones También a las composiciones de peleadores Les hace counter el verdugo ¿Por qué? Porque le pega daño adicional A las fichas Con más de 1700 de vida Entonces verdugo el gigante Es literalmente El mejor objeto del meta actualmente Ok Vamos a ponernos de este lado mejor A ver panas ¿Qué nos toca? El tipo de la Kaisa de nuevo Ya tiene un eco Tiene el invierno eterno Lo cual nos jode También tiene garra dragón En ese eco Por lo cual va a tanquear muchísimo A mi Ezreal Ahí lo tienes De hecho ni le hicimos apenas daño Cuidado acá Ulti de Yumi Pegando en mi línea trasera Se muere por allá Alistar sin ultiar Vamos a ver si Galú Tanquea un poquito más No bueno Pero este brother ¿Qué me hace güey? Este acaba de descubrir El centro grial ¿O qué? O sea ¿Por qué? ¿Por qué me gana tan abusivamente? A ver Yo tengo la resistencia Que no me aporta nada Pero No sé Que me pegue 6 fichas encima Que me gane por 6 fichas Es medio turbio Ok A ver No Creo que continuamos el atraco ¿Eh? Porque no No me No me acaba de convencer Esa tienda Vamos a usar zonita ¿Eh? Zonita sobre Kale Vamos acá subiendo el level Sí, mira Vamos a meter esto Zonas más útiles Zonas de curación Aturde Hace daño Zonas de todo De hecho inclusive Podríamos jugar zona 3 ¿Eh? Esto también ayuda mucho Nos da Eh Robo de De mana Hay que meter fichas útiles Gente Para no ser tan débiles Tío Podríamos jugar eso Zona 3 Zona 3 es muy buena Últimamente también la he visto Zona 3 es real 3 Lo que vaya saliendo Si no hasta rotamos Dependiendo del aumento heroico Que nos den De último A ver que tal acá Contra la compu de Jax También la mesa al 1 Oye Es que estoy teniendo suerte De que todo el mundo Tiene las mesas al 1 Están teniendo muy mala suerte Todos Pero aún así estoy perdiendo Aún así estoy perdiendo Mira Pero contra este justamente Parece que ganamos ¿Eh? Sí Contra este ganamos Ya está prácticamente muerto el Jax Se cura con sanguinaria Miguel sigue aguantando Se pone un escudo más Es real sigue pegando Cuidado Ya me está dando miedo Coño Debo dejar de hablar Por favor es real No decepciones Verdugo el gigante Ganamos Ganamos Casi me mufo Por una última vez Ok A ver Es real Ok Pues vamos agarrándolos Por si lo jugamos al 3 O por si Ocupamos otro al 2 Para pasarle los objetos a Zona Muy bien Vamos a vender estos Vamos a quedarnos Kale por si nos sale Samira Y jugar 5 resistencia Mira Alistar 2 Es real Vamos a rolear un poquito Para hittear fiches al 2 Básicamente Y ser más fuertes Aquí es imprescindible Rolear gente Si no vas muy fuerte Rolea para volverte estable Ok Básicamente subir la mesa al 2 Mira este es buenísimo Subir la mesa al 2 Para no ser tan débil Gente Y no empezar a perder mucha vida Eco es útil Es Ok A ver Vamos a poner esto acá Capa de fuego solar Oye Me quería vender el Ezreal Para pasar los objetos a Zona Pero Me faltan 2 Ezreal Para Ezreal 3 Entonces creo que mejor Si jugamos la compo de Ezreal Ahora viéndolo bien Vamos a jugar mejor Ezreal Gente Igual voy a buscar Zona Y B y lo demás Pero vamos a jugar Ezreal Vamos a jugar en torno a Ezreal Full crítico Y con Verdugo el Gigante Creo que viene muy bien Además Ezreal como puedes ver Hace daño en área Por lo cual Viene muy bien Contra todas estas compos Con muchísima Muchísima línea frontal Como son los Mascota Por ejemplo Viene muy bien A ver acá Además tenemos Regresión de maná Con la mejor azul Con la batería Perdón Coño se me olvida Nice Perfecto Ganamos Último momento Puede ser un momento heroico Va a ser de ficha de coste alto Así que hay que elegir bien Ok No sale No es heroico Esto puede ser útil No porque A ver es que ¿Tenemos cuánto? Tenemos mucho crítico Ya Y si metemos Recon Llegamos al 100% O sea tiene 60 Si vamos a llegar al 100% No 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 esto no Hay que agarrar objetos ¿Dónde está? 75 de crítico Cuando metemos 3 No no hace falta Este objeto Vamos a agarrar esto Este aumento Perdón Leona Ok Coño Pues tampoco Gracias que me dieron Los mejores objetos Del mundo Ezra Ezra el 3 Ok Regalado Ezra el 3 estrellas Perfecto Perfecto Aún me falta La leona La verdad Vamos a meter esto Para tener más resistencia Mágica De hecho hubiésemos metido Leona En verdad Ok Y vamos a armar objetos Entonces Armadura para ti Podremos armar Zeke Para dar velocidad Ataquen A Ezreal Si vamos a armar Zeke ahorita A ver que tal Acá un poquito La teamfight El Chogat por ahí Que robó mana Muy bien Tiene una Kaiza Con verdura gigante Y Ginso Cuidado con eso Mi Ezreal de momento Haciendo buen daño Bien ahí Zona Portando daño y curación Ok Sigue con vida Galio Cuidado acá la teamfight Se complica Zona tanquea un poco A ver Ezreal Ahí el daño en área Uy Me queda un toque Me queda un toque Ocupamos Meter Recon Para darle crítico A Ezreal Y asegurarnos De que O sea Cuando tu campeón Tiene 100% de crítico Que significa Que siempre va a ser crítico Ok Hoy ya tiene un 60% Tan solo mi Ezreal Significa que no siempre Va a pegar crítico Así que hay que asegurarnos De meter el 100 Con esto Hay que quitar Chogat Con el dolor del mundo La verdad Me duele Porque está al 2 Pero es que hay que meter Recon Para darle más crítico A mi Ezreal A ver Vamos contra una Zoe A ver Vamos a poner el Zeke aquí Para dar velocidad de ataque A ver que tal Acá la teamfight A ver la Annie Que tanto puede aguantar Al Ezreal Ok Muy bien La matamos muy fácil Perfecto De una ulti prácticamente Se muere Ya solamente es un par De autoataques A ver la Poppy Le pegamos buen daño A Poppy Y mira que tiene Capa de Fosolar Warmog Y Cota de Espinas A ver el Wukong Bueno este si costó Un poquito más Este si costó Un poquito más Uy 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 No bro Ocupamos línea frontal Ocupamos línea frontal Este Ya cobramos esto Yo creo que hay que cobrar Vamos a quitar la resistencia Mejor Hay que cobrar la resistencia De una vez Este Aprovechamos los objetos Este Y oro que nos den Subimos de nivel Y con eso deberíamos ir Más fuertes Eh Pues esto Hacemos mejor azul Si no a las malas Más a la justicia Hay que agarrar una lágrima Si o si Vaya Lágrima Si o si Perfecto Ok Mira Uy Cuatro objetos Pues corta y corre ¿No? Corremos Corremos Atracamos el banco Con esto Tenemos B2 Ok Vamos acá A Ser 20 de oro Vamos a meter esto mejor Para más resistencia mágica Y más placer Esto pa' ti Eh Vamos a poner Chispayónica a ti Eh Esta cosa El céfiro Uf Es que ¿Qué hago, güey? Quiero hacer mejor azul Es real No, vamos a esperar Ok Coño Levanto una Pensé que No había visto la Coño La La cena esa A ver ¿Qué tal la calda Ayuda es real? No le puse la El Coso este El Sojin Voy a ser paciente Porque Si nos dan lágrima En la siguiente fase De minions Es mejor la mejor azul Ok Si no Pues ya le pongo el Sojin Ahí le voy a pegar Bien rico Mira Uff Buen critiquín Pero aún nos falta El 100% Nos falta meter Un record más Ok Así que vamos a subir Al Es que 75 Es un salto enorme O sea Los bufaron muy fuerte De 2 a 3 Es mucho crítico Mira ¿Qué nos toca aquí? El tipo de la Yumi Aún no hitea nada Tiene Yumi al 2 Gunplank 2 Leasing 2 Solamente tiene Malphite Me gusta Me gusta La verdad No te voy a mentir Estoy muy feliz De que le esté yendo mal A ver acá Estamos haciendo buen daño Es que acá el Ezreal Hace muchísimo daño Estas compos Porque se baja muy rápido La línea frontal También tiene una cosa Su Yumi aún no está muy fuerte Entonces eso nos da tiempo De matar a todo el mundo Adiós Malphite Muy bien Crítico de 900 Oye mi Ezreal Pega muy lento Con todo y que tiene el seque Nice 7000 de daño Muy bien Pues nada Viene fase de minions A ver si nos dan la lágrima Para hacer la mejor azul A ver Espadón Duplicador de campeones Ok Ok Vamos a ver Lágrima Perfecto Entonces hacemos la mejor azul Sin importar nada Mejor azul O sea tenemos los objetos Perfectos para Ezreal Y vamos a hacer Manto de quietud acá Si Manto de quietud Porque ya no hay nada mejor Este Vamos a ver Si metemos esto De regreso No mira Es meter Bane Pues subimos de level ¿No? Y metemos esto una vez 75 de daño crítico Con esto deberíamos llegar Al 100 Ahí tenemos 100% de daño crítico En Ezreal ¿Ok? Y lo que sobrepase Hay que tener en cuenta Que este Si te pasas De ¿Quién le pongo esto? Güey Pues mira A Echo Para que ulté antes ¿No? Te digo Si te pasas De daño crítico Es decir Si te pasas Del 100% Eso que te pasas Te lo dan Como daño adicional ¿Ok? Entonces no pasa nada Si te pasas Del 100% Uy el Ezreal Ahora si pega duro ¿Eh? Ahora si Ve lo que pega Güey What the fuck Ahora si pega rico A ver el Jax Toma 1300 de una ulti Y encima Es daño en área 9000 Oye Cuidadito ahí Con los Recon Cuidadito con los Recon Creo que esta compost Creo que Ezreal Es la ficha Que más aprovecha Ese daño crítico Porque Vayne y Kaisa Ok obvio La aprovechan Pero son a base De ataques básicos Y como Es la hace daño en área Creo que Funciona mucho mejor Mira vamos a hacer esto De una Si wey Leona 2 Vamos a Entonces ya no quiero a Zack Wey Puedo meter Zack por esto Vayne Hay que meter Zack por esto Uf es que no se No me No me termina de convencer Pero Definitivamente va a ser mejor Para poner los objetos acá A ver que nos toca Upa A ver A ver si conectamos el Zéfiro Y el Manto de Quietud A ver acá Que ulté tarde la Zoe A ver que está acá Contra Zoe Y Lulu Tres estrellas Mi Ezreal Literalmente ya mató a Wukong Prácticamente Viene una ulti más Ahí la tenemos Toma A ver Ezreal Otra ulti Urgot Adiós Fallecido Mil de daño La Poppy también va a caer Toma Una más Cuidado por acá La Zoe nos está matando No es cierto La matamos nosotros a ella Lulu 1500 de crítico Fuck Que rico wey Oye Esta compo Cuidado eh Porque si nadie juega esto Si nadie juega esto Este Pues es medio fácil De sacar el Ezreal al 3 Es muy fácil Ok A ver Contra la Samira Con mi Ezreal Tres estrellas Tenemos acá el daño en área Toma Mil y pico en daño en área Nos bajamos a la línea frontal Se viene una ulti más Contra Nunu Deberíamos matarlo rápido Nos aturden No pasa nada Ojo el Ezreal Se reposiciona Le pega duro al mor de 2 Seguimos pegando Leona sigue tanqueando Un ulti más de Ezreal Dejamos un toque a Samira La bola de Nunu Brother Que bonita compo Que gusto da ver De esos críticos de Ezreal Da mucho gusto Pues Que agarramos wey Otro civil Regeneración de maná Porque No hay nada mejor O sea Mejor regeneración de maná O sea Perdimos civil Por quitar galio Pero podemos meter esto Luego metemos una Una llana Este Y ganamos regeneración de maná Que al final de cuentas Eso beneficia a Ezreal Vamos a ponerlo acá Que al final de cuentas Da vida al emblema Son dos de maná Cada dos segundos Fidel y Uh No sé que quiero meter ahora Wey la verdad Vamos a agarrar esto Mejor Si Que What Como Se rindió O sea Me tocó alguien Me tocó Que Por qué No me tocó contra nadie What Vamos a conectar acá El manto de quietud Contra la suda El 3 Tienes Zoe Annie Wukong Lulu 3 Cuidado con esto Nos pegan Zephyr a mi Ezreal No pasa nada Vamos a ver que tal Si podemos ganar o no Le pegamos duro al Wukong De momento está aguantando Ulti de leona sobre Annie Eso va a ser muy bueno Porque la vamos La vamos a shotear Toma Perfecto Bien Vamos La matamos Uy que buenas leona Que buenas leona Cuidado con la Zoe Reventamos con Ezreal 1500 Otro ultimas de leona Toma Oye Que buena leona No es que leona es increíble Para matar a los tanques Increíble Es que si le ultea Y tiene objetos tanques Lo va a matar 100% Mira esto al 2 Mejor que Kaisa No Que está al 1 A esta le faltan muchas Kaisas Para subirlo Así que da igual Este Tirarla al pool Acá mejor Mira Y así tenemos el Zephyr de regreso Para usarlo de mejor manera Eh Static ZZ ¿No? Urgot Oye Pues Urgot 2 ¿No? Pues Urgot 2 ¿No? Y le ponemos Sojin Inclusive Mira ZZ Que quito wey Para meter esto Si chinga su cola Vamos a quitar esto Ya subimos Urgot 2 Con Sojin Civil para ti ZZ para ti Eh Vamos a poner el Seque Para estos dos Ok Vamos a cambiarnos de lado Entonces Hay que dejar esto acá Urgot siempre tiene que estar Del lado donde Contra el que te vas a enfrentar Zephyr aquí Creo Levanto una B Coño Tanto mi manto de quietud Como mi Zephyr fueron una caca Pero en fin Tenemos el error Que pega crítico en área Así que está re bien Con Verdugo Buen ulti ahí de mi Urgot Toma Pegamos duro Nos da oro Le estamos ya ganando Ulti de Leona sobre Jax Debe ser cuestión de tiempo Hermano lo siento Buen intento Te topaste con El panadero Creo que aquí estamos bien Si mira aquí estamos bien Te decía Recuerda que Urgot Su ulti es Es lineal Ok Es sobre donde él está Entonces es bueno Tenerlo siempre Del lado donde están Los carries enemigos Ve que rico Pega Ezreal Ve que ricos Ultis Ok Una más Matamos al Eko Ni siquiera ulteó Ulti en línea trasera Toma Bro Que gusto da Que gusto da ver Los ultis del Ezreal Hay que poner esto acá Para ver si le hacemos Otro objeto de AP De hecho Reseteamos la Vayne Y le hacemos otra Soujin Uy Este gana Ok Sobrevive más bien Este Mira Tenemos esto Subimos y la metemos De una ¿No? ¿Qué da? Ok Da daño Vamos a meterla Entonces Daño adicional a las fichas Que estén en el hexágono Ese Y son 10 de maná Cada 2 segundos O sea Mi Ezreal va a spamear Ultis Mi Ezreal va a tener 0 de maná Literalmente Mira Vayne Vamos a resetear Vayne Entonces Otra Vayne Vamos a vender Echo Bueno pues nada Vamos a poner el Zeke Creo que le conecto El manto ¿No? No de hecho no A ver Levantamos un Echo Manto muy malo Vamos a ver si Mi Ezreal Puede bajarse rápido A la Annie O también Leona Ahí viene el ulti La mata Excelente Buen ulti de Urgor Nos atrae a línea frontal A los de línea trasera Mi Ezreal sigue conectando Los críticos Cuidado con la Zoe Pega bastante duro No es cierto Es el más duro Toma 1400 de cada wilty 1700 Ahí 9k de daño Extra el top damage Siempre En cada teamfight Es el que más daño hace Ya es top 2 esto Y él pierde contra mi clan Nah Es cuestión de tiempo Como en la película Es cuestión de tiempo esto Para que ganemos ¿Qué quiero de aquí? Hacemos gorro rabadón Urgot Para que nos dé más objetos Coño Puz Ginso ¿No? Ginso va muy bien Con la Sojin A ver También tiene una cosa Y a mí es necesario O sea Mi compu está reventando Todo el mundo Esto no Ginso Vamos a rolear A ver si nos dan El eco 2 Urgot Mira otro Urgot Vamos a vender esto Urgot Esto era Urgot 3 Wey Era Urgot 3 Mira Vayne Vamos a resetear esto Mira Leona Ok Vamos a poner aquí Ginso Ok El Sephirot va a ir casi que 100% ahí Y manto acá Vamos a poner el Sephirot Que luego no me da tiempo Ok Sephirot conecta Y manto también A su Sindra Cuidado que está buscando Sindra 3 Está buscando Sindra 3 Pero bueno A ver mi Ezreal Toma Daño en área Toma Nos matamos a dos fiches De una sola ulti Bien Urgot por allá Leona línea trasera Me gusta Si una ulti más de Ezreal Ya no tiene línea frontal Este brother Se la matamos muy pronto Otra ulti más de Ezreal Toma Mil de daño Cuidado con la Kai'Sa Se mueve Pero se mueve más rico Ya sabes quién Matamos a Sindra Nunu también Nah bro Que asco Que asco mi compo Que asco mi compo A ver También tiene una cosa 11k de daño de Ezreal Medio improvisada eh Medio improvisada mi compo Este Pues quiero el eco 2 Nada más La verdad Está roleando Si No voy a rolear No voy a rolear Porque en una vez Le sale la Sindra Me voy a quedar aquí Para que no darle Esta Sindra en la tienda Cuando él pare de rolear Ya roleo yo En una vez Se saca Sindra 3 Y me meo aquí Eco Mira Excelente Perfecto En un último roleo Toda la compu Al 2 A excepción de Yana Creo que estamos bien posicionados Este brother está Este ocupado roleando El manto de equitud Que va a conectar A las 2 Sindras Me gusta Gracias por ayudarme A posicionarte peor hermano Nos bajamos A su línea frontal Muy rápido Ulti de Fiddle En el mismo sitio No pasa nada Miestral bajándose al eco De momento aguanta Por la garra dragón Ulti de Leona El Urgot haciendo su trabajo Buena ulti de Yana Hay para turdir Nos atraen en la calle A su línea frontal Miestral sigue pegando Ulti de su morde Cuidado No hace nada Hace más mi perro chihuahua Seguimos pegando No es cierto No tengo perro chihuahua Que es Urgot Vayne Cuestión de tiempo Tiene el El coso de la noche Ganamos Gente Si te gustó el video Ya sabes Regálame un like Y suscríbete al canal Para no perderte Más contenido Relacionado al TFT Sin más que llegar Yo me despido Soy Baker Te cuidaste de la base Y nos estamos viendo En las Rankeds Hasta la próxima Chao